¿Qué pasa? No, que veo... ¿Qué es esa música? Tengo miedo. Ay, no. No sé, no sé quién es ese. No, no, disculpadme, pero tengo pánico a los pasazos. En serio lo digo. Ay, ay. Ay, ay. 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 ¿Quién es ese señor? Ay, no. Pero hasta acá llega el olor del cigarro. Del cigarro. Es el sofre. Y fuman. Y fuman. Hay niños acá. No, qué fey, qué fuerte el cigarro. Acérquese, acérquese. El olor pi. Mucho gusto. El olor. El olor. No se puede fumar en un estudio de televisión. Chosapa. Chosapa. En un estudio de televisión no se puede fumar porque... Dejate de joder, aquí hago. Lo único que tengo para vivir, hermano. Venga, acérquese. ¿De dónde viene usted, señor? ¿Qué hace acá? ¿Tiene el pie herido? ¿Ya? ¿Está herido en el pie? No, me afalaron el otro zapato payaso. Venga, acérquese. Ah, Tincho. Vecino. La terminé, hermano. La terminé. ¿Te gustan las palaces, Tincho? Siéntese, Yosapa. No, no, no. Está liquidado. Eso es. Siéntese un ratito. ¿Qué anda haciendo? ¿Ah? ¿Qué anda haciendo? ¿Dónde es? Está lindo esto. ¿Cuánto le ha costado, Tincho? Eh, mucho. Uno sin nada y otro con tanto. Ah, no sea así. Siéntese. ¿Usted qué trabaja en los circos? ¿Qué anda haciendo? Hola, puta madre. Ah. Qué fino. Ahí anda, boche. ¿Y qué está haciendo por acá? Me dijeron que había un pibe acá que había que entretenerlo y tengo los últimos tiritos de payaso, viste. Yo toda mi vida he sido. Sí. He trabajado todo en los circos. Sí. Terminé de payaso y luego de él me dijeron el pibe, viste, ¿cómo te llamás? Tancho, Tancho, ¿cómo mierda te llamás vos? No, pero tranquilo, Tincho se llama. ¿Ah? Tincho. Tincho se llama. No fue. ¿Por qué le ha preguntado a él? Si le ha preguntado a él, pues déjalo, pues, Julián. ¿Cómo te llamás vos? Julián. No, que me diga que... Bueno, no se enoje, Tincho. Es que está asustado. Yosapa, se ha asustado. ¿Está asustado? Sí. Vení, vení, vení. Dame un abrazo, vení, papá. No, no, no. Tincho, es un payaso, Tincho. Tincho. Vos míralo. Mirá la pinta de payaso que tiene. No preocupa que no hable. Vení, vení. No, no le tengas... No, 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 no le vayas a... No le pegues. No, 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 no se hace agresivo. No le pegues. No me gusta este viejo. No, si es un payaso. ¿Qué tiene que ver? No, no. Siéntese. Escúcheme, pero ¿dónde vive usted si ya no vive en un circo? No, yo soy como un gitano, ando por todos lados. Mamá, qué baranda. No, es tremendo. ¿Qué está fumando? ¿No te gusta armar un cierre? Es que yo tengo muchas tos. ¿No le gusta más? No, no, no puede fumar. Yo no puedo dejar de fumar porque a ustedes no le gusta. No, bueno, pero usted primero no debe fumar porque le hace daño. Además lo escucho que no está bien. ¿Cuántos años tiene usted, querido amigo? 78, como el mundial. ¿70? ¿Cuántos años trabajó de payaso? Y saca la cuenta, empecé a los 15. Oh, 63. ¿Y cómo vive? Yo lo que soy rápido, ché. ¿Por qué tiene el labio así? O ché, me clave. No, no sé. Que un boludo me haga de ver un payaso. Sí, exacto. Pero me gusta que no sea un payaso triste. Me gusta, me gusta que no sea un payaso triste. Porque generalmente los payasos esconden. No, hermano, yo la pasé toda. He trabajado en el Tiffan, he trabajado en los hermanos Brodor. He trabajado en el Círculo cuando era un Soleil. No dos Soleils, era un Soleil. Ahí empecé a laburar yo. ¿Por qué tiene la nariz así tan gorda? ¿Ah? ¿Querés que te explique? No, no, no. La nariz gorda. La nariz porque la tiene tan inflamada. ¿Y el labio abajo? ¿Por qué está? ¿Qué le...? ¿Vos sabés cuál es el animal que pone los huevos más grandes? ¿La amestró? Ah, no, la avispa. Me picó una vez una cama y me dejó los huevos así. ¿Qué fue? ¡Ah, no reíste, mierda! La primera vez que me ríe, che. Aplauso para ellos, ah. Pero ustedes los payasos mueren el aplauso. Mi mierda, bueno. Bueno, ya está, ya. Bueno, no sea, pero no sea cascarrada. Le he dicho un aplauso y... Pero no sea cascarrada, la gente lo está aplaudiendo. Mucha gente del estudio, dígame. El primer laburo del payaso en un circo me fui a probar al circo. Escuchá, nene, vos. Y tenés que empezar a laburar, no tanto arrancarte a los huevos. Pero cómo va a trabajar si es un niño del centro de agua. Me presenté ahí al dueño del circo. Sí. Le digo... ¡No, macho, el payaso! ¿Y usted qué sabe hacer, me dice? Sí. Yo digo, hago el hombre mosca. Dejate, joder, si todos vienen a ser el hombre mosca. ¿Ves qué hace? Me paro arriba de los oretes. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué fuerte! Bueno, me voy a la mierda, hermano. ¡No! ¡No, no! ¿Qué hace esta, vos? ¡Todo bien! ¡Qué boquita el palacio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué? ¿Por qué parece que... ¿Por qué un payaso así que parece que está drogado? ¿Querés que te convive, papá? ¡No! ¡No, no, no! Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Vamos a aclarar. Deje tirar la ceniza, ya está. Deje de fumar y explíquele a Tincho, que le está haciendo una pregunta, que por qué usted parece que está así. Dígale que usted es un hombre gratis. Porque yo he elaborado mucho y vivía en la calle, nene. O estaba en tu casita, en la camita calentita, y yo he tirado en la calle. Por eso me afanaba en los zapatos. Y por eso tomo para olvidar. Pero a veces me olvido de tomar. Y ahí se viene la cagada. ¿Por qué tienes esa vestimenta? Pero a mí me gustaría poder ayudarlo y que usted vuelva a recuperar su sonrisa. ¡Mira qué lindo! Porque no me gusta ver un payaso así. Me gusta ver los payasos que son dulces con los niños. ¿Vos qué harías acá para que yo recupere la sonrisa al niño? Yo le podría hacer una comida caliente, que mi abuelo se la prepare. ¿Y no tenés mamá vos? Sí, tengo ya mamá. Que me la haga tu mamá, que me la hace tu abuelo. ¿Para qué quiere otro viejo pelotudo? Bueno, entonces que se la haga mi mamá la comida. Que me la haga tu mamá, eso quiero. Mira, una vez me disfracé de Papá Noel, me metí por la ventana de la casa de una mina y le caí y me dice, papá Noel, si todavía no hay Navidad. No importa, mi amor, le digo. Tu hijo me pidió un hermanito y me dijo, no. Escúcheme. Los Papá Noel son de verdad. Claro. Los Papá Noel son de verdad, señor payaso. ¿Por qué tiene esta... Porque estuve en cara, hermano, querés que te lo diga, estuve en cara. Pero y anda con la ropa así. Y si no tengo otra. ¿Pero qué? Salió la pelotencia. Soy preso de la pobreza. Pero salió la... Ay, la boca, me mata la boca. ¿Qué mirá vos? No, me da un poco de impresión, le pido disculpas. Me mira como si fuera un payaso, weón. Señor, ¿qué tengo cara, el payaso? Estoy un poco impresionado. Señor payaso, señor payaso, señor payaso, señor payaso. ¿Qué es que mira si es que se hace acá? Señor payaso, señor payaso, señor payaso, señor payaso, señor payaso. ¿Qué querés, Lele? Señor payaso, aquí va. Me rompe la pelota de que llegue. ¿Qué querés? Señor payaso, a ver, señor payaso, a ver, diga así. Señor payaso, díganle. Ah, hagan los trucos de los payaso. ¡Son tantamudos! Che, qué agresivo este palacio. Más paciencia con los chicos. Más paciencia con los chicos. No, 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 no se enojes. A las mujeres no les tengo miedo. No, tranquilo. ¿Qué me va a decir? Yo me casé a los 20 años. Cabio. 10 hijos tuve. ¿Y a dónde están? Bueno. 10 hijos. Están todos repartidos por el planeta. Claro, porque... Y mi mujer, cada vez que yo llegaba, mis hijos me agarraban. ¿Para qué no le hiciera otro hermano? Bueno, no está bien. ¡Un abrazo! Bueno, escúcheme, bueno. Un placer, un placer. ¡Eh! ¡Huejo! Bueno, 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 bueno. No vean a mi, Arache. Chao. Chao, Yosapa. Que lo acompañen al amigo. ¿Qué vos sabías que los gallegos? Vaquebolistas. Quiero uno más, quiero uno más. Los gallegos vaquebolistas. Te había volvido... Sí, sí, sí. Los gallegos vaquebolistas. ¿Qué pasa? Sí. Cuando reciben la pelota, ¿vos sabés lo que es el Vázquez? Sí. ¿Sabés lo que es el Vázquez? Sí, claro. Reciben la pelota y empiezan a vomitar y me ponen los ojos blancos. Porque dicen que tienen que tener 5 segundos de posesión. Papá, papá. ¡Ay, ni lo entendí! Posesión, posesión de la pelota. Con 5 segundos de posesión diabólica. Bueno, que alguien... ¡Ah, mirá! Ah, bueno, tiene habilidades. ¿Alguien lo puede acompañar al amigo? Saludá a los pinchos. Saludá al... Nene, nene. Vení. Sí. Haceme que me va a tirar una cachetada. Ah, una piña porque... No, tirame una cachetada. Sí. Dale. Tírame. ¡Ey, huevo! ¡Ahora yo, yo! Vení, nene, vení. Vos a ver la toma del quellico, quellico. Vení, vamos a hacer la toma del quellico. Cuidado. Cuidado. Vení con la toma del quellico, quellico. ¿Qué es eso? Vos tirame una patada esa de los japoneses así, la verdad. La voladora, para arriba. ¡Ah! ¡Ay! ¡Quellico, quellico! ¡No, no! No entiende nada, pincho. ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!